Pueblo del Señor, Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí desde Bucaramanga, Colombia, les saludo a su pastor, hermano y amigo, Pedro Pablo Amaya, trayéndole estos tips condensados de la Palabra del Señor. Son uno o dos minuticos de palabra donde quiero que usted medite para que usted tenga un claro conocimiento de lo que Dios pide para que lleguemos en santidad. Hoy lo hacemos en el 31, versículo 6, que dice, Pésame y conocerás mi integridad. Esta fue una exclamación del gran siervo de Dios, Job. Todos sabemos que Job sufrió una gran prueba, gloria a Cristo Jesús. Y Job no encontraba explicación de por qué estaba en esa situación. Job había orado, Job le había suplicado a Dios, pero él en el momento de angustia y de atribulación le decía al Señor, Señor, pésame, pésame, Señor. Y mira si en mí hay iniquidad, mira si en mí hay pecado, en mí hay maldad, gloria al nombre del Señor. La mayoría de nosotros hemos pasado por esta situación, que nos hemos sentido agobiados, nos hemos sentido perseguidos, nos hemos sentido, mis hermanos, que ya no hay camino, ni hay nada que hacer, porque los problemas no llegaron aquí, hasta la coronilla, gloria a Cristo Jesús. Pero era tanto la dificultad, la situación que estaba viviendo Job, que él le dijo al Señor, Señor, pésame y escudriñame, mírame, conoce mi integridad. Y la Biblia después, terminando, nos dice que Dios siempre había reconocido que Job era un hombre, un hombre justo, que era un hombre libre de pecado, que era un hombre de verdad, como el corazón de Dios, gloria a Cristo Jesús. Lo que sucedía es que Job estaba pasando por una prueba. Entonces, mis hermanos, todos nosotros, en cualquier momento de nuestra vida, vamos a estar pasando por ese valle de sombra, de muerte, de dificultad. Pero cuando lo estemos pasando, lo que le quiero recordar es que, así como Job le pidió al Señor, le habló al Señor, usted diga al Señor también, Señor, pésame, si en mí hay pecado, en mí hay maldad por estar en esta nación, Señor, perdóname. Pero mira mi integridad, mira que yo te he servido, mira que yo te he sido fiel a tu obra. Es una oración, es una forma de orar, porque a la Biblia, a la palabra del Señor nos dice, Jeremías, hazme recordar, una buena forma de hacerle recordar a Dios que hemos vivido su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde y por favor suscríbase a este canal.